Sí, en México, 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 en México. Amigos de Crónica, esta semana el grupo criminal de Los Ardillos doblegó al gobierno de Guerrero. Lo hizo en una batalla difundida por Cadena Nacional. Todo mundo la vio. Las huestes de Los Ardillos llegaron, vieron, vencieron y se fueron como si nada. Mientras tomaban la capital de Guerrero, se difundía la segunda parte del video en el que uno de los jefes de Los Ardillos departía con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Hernández, que se quejaba de lo inútiles que le parecen los gobiernos estatal y federal. No es por amargarle el día a nadie, pero el gobierno federal, el de Guerrero y el de Chilpancingo son de Morena. De modo que puede afirmarse que esta semana Los Ardillos pusieron de rodillas a la 4T. Guerrero es una calamidad. Gobierna, por llamarle de alguna manera, Evelyn Salgado, que es una señora guapa, lista, que no canta mal las de Selena y que es el personaje ideal para cortar el listón inaugural del tianguis turístico, pero no mucho más. Llegó al gobierno por el capricho de dos tipos de cuidado. Félix Salgado, que era candidato de Morena, y Andrés Manuel López Obrador. Ambos intentaron así salvaguardar sus intereses personales y nunca pensaron en lo que podría beneficiar a los guerrerenses. Félix y López Obrador desplazaron de Guerrero a los hermanos Sandoval, Irma Arendra y Pablo Almícar. ¿Los recuerdan? Ellos pensaron, en un momento dado, que tenían en el bolsillo el gobierno de ese estado, pero no fue así. Se dice por allá que fue Pablo quien filtró las acusaciones en contra de Félix Salgado por violación. Eso se sumó al hecho de que el llamado Toro Sincerca no reportó gastos de campaña y terminó perdiendo su candidatura. ¿Qué hizo entonces? Pues pedirle al presidente que pusiera como candidata sustituta a su hija Evelyn, que musicalizó la campaña cantando canciones de Selena. La gobernadora Evelyn y la alcaldesa Norma no se hablan porque se dice que la alcaldesa es del equipo de los hermanos Sandoval. Por eso estamos como estamos y los ardillos pueden humillar al gobierno con la mano en la cintura. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.